Hola, 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 hola. Hola, hola. Y que empiece la destrucción, señores. Y que empiece la destrucción. Hemos visto a Kaizen que ha salido desde las cenizas con este Terry bastante sorprendente. Veamos si será suficiente para darle la vuelta a la palutena de Pineda. Con ese neutral impecable y bastante sólido. Terry está listo para tomar los stocks. Pineda, tomándose su tiempo. Ahora sí. Ya los tenemos aquí. Estamos listos. ¡Que comience la gran final! Vamos a Final Destination. En el escenario de Terry, en el estadio de Recoff. Palutena yentando con un 37%, 16%, 40%. Rápidamente Terry emparejando a Palutena. Se mete al escenario lo antes posible, aguantando. Uy, viene la lluvia de Nersi Uppers. No le es suficiente en los combos. Pineda buscando el castigo. Haciendo el bait. Excelente recovery de Kaizen. Entrando al escenario y castigando a Pineda. Si le mete un especial, se nos va a más de 100% de daño. Uy. Ahí equivocando un poco el especial. Regresando ya. Excelente. Kaizen variando el recovery. Sin embargo, cae presa de ese backer de Pineda. Uy, el último aliento de Terry impactando a Palutena. Solo busca una conversión. Pineda esperando que la invencibilidad de Terry se vaya. Y ya es una entrada de 35%. Uy, casi se nos va. ¿A dónde vas? Le pega ese puñetazo de Terry hermoso. Uy, lo tiene en el aire. Lo tiene para llevarse al stop. Y se lo lleva a un early stop. Pineda lleva la ventaja. 3 a 1. Viene la lluvia de Ners. 40% tal vez. 38 se queda ahí. Pineda muy sólido. Y pierde el primer stop. Al tratar de tomar un poco de distancia contra Terry y Kaizen. Ahora vienen los Ners. Manteniendo con el aire. Tratar de hacer el juggling intenso. Excelente conversión. Wow. 36% ya. No les... Parece que no le está alcanzando a Kaizen. Palutena entrando bastante defensivo con esos backers. Ahí la tenemos. Kaizen tiene los especiales otra vez. Uy, se agarra con lo último de ese OP. Power Wave. Buscando la entrada. Buscando la entrada chida. La entrada adecuada para meter un especial. Pineda lo sabe. Ahí está. Excelente. Sin embargo, recibe ese backer casi instantáneamente. Se agarra con las uñas. Uy. Pineda colisionando de manera increíble. Tomando ese último stop. Vaya, parecía que Kaizen se estaba inspirando para el comeback. Veamos si en el siguiente juego puede lograrlo. Tiene dos oportunidades más. Nuestros jugadores decidiendo qué van a banear. Qué escenario van a quitar. Y están listos. Eligiendo la canción. Que le dé el poder. Que le dé... Oh, qué buena elección. Excelentes valores morales de nuestro compañero Kaizen. Eligiendo un clásico de Tekkeno Fighters. Desde el 95-96 que aparece el Team Yagami con Yori. Y aquí tenemos un tema. Y ahí está en el fondo también. Que venga la intensidad. Terry tratando de inspirarse. Tomar el poder del escenario de la canción. Ante el impecable juego neutral de Pineda. Ahí ya lo está recompensando con un 79% ya. 92%. Palutena agarrándose al escenario. Y diciendo, debo entrar para meter un poco de daño. Y unos cuantos strings de Nethers para meter un 40%. No estaría nada mal. Y aquí ya está. 26%. Solo entra con un dash attack. Kaizen respetando el espacio de Palutena. Uy, ahí entra el backer. El primer backer. El segundo. Explosive Flame. Qué bonita conversión. 66% ya. Uy. La entrada de Kaizen fue brutal. Tomando el primer stock de Palutena. El counter. Uy, parecía ese graph lo hace en sentido contrario. Cuidado ahí con los games peligrosísimos. Palutena tiene muy bien estudiada esa condición. Qué hermosa. Hermoso combo ahí. Palutena buscando. Palutena saltando por encima de los Power Wave. Uy. Ese Power Wave en el aire le da un poco de momentum en el aire para que Kaizen no caiga presa de los ataques de Palutena. Aguantando. Ya está del otro lado. Ya libró el primer backer. Viene el forwarder. Pineda saliendo levemente del escenario. Kaizen con lo último del OP. Se agarra. Pineda. Sabe que Kaizen tiene más de 100% de daño. Solprende con ese Power Kaizen. Segundo Power Kaizen. Se nos va. 3 a 1. Ahora la ventaja la tiene Terry. 22% ya. Veamos qué tanto le puede sacar provecho. Palutena ya lo tiene donde lo quiere. Lo tiene fuera del escenario. Uy. Se agarra. Se agarra a Pina, señores. Queremos ver otro especial. Y Pineda, claro que no. Pineda quiere meter un poco más de daño. Uy. A nada de conectar ese último hit. Qué buen mix-up. Y muy bien Pineda. Utilizando el neutraler para gimpear a Terry. No puede ser. Se nos va con ese recovery. Terry. Y esto está 1 a 1. Favor Kaizen. Terry. Después de meter dos Power Kaizen seguidos. Se lleva esa ventaja. Toma ese momentum. De cierta manera afecta a Pineda. Pero bueno. Esto es cuestión de adaptación. Cuestión de tener esa serenidad. Y seguir jugando. No dejarse caer. Bueno. Viene el cambio de escenario. Pineda está seleccionando. Se toma su tiempo. Laila. Laila tal vez para evitar que Kaizen se alcance a agarrar de manera eficiente de Lech. Y castigar con ese daunting a Bunker de Palutena. Pues una herramienta letal para tomar la ventaja. En este momento empatados. Un juego a un juego. Vamos a Laila. Vienen las entradas de Terry. Multi. Multi hit de Palutena. Leyendo el rol de Terry hacia adentro. Powerway. Palutena castigando. Doble backer. Scossie Frame. Uy. La puntita del Scossie Frame le alcanza a dar. Kaizen aguantando todos los hits del báculo de Palutena. Ahora ya no. Palutena teniendo a Kaizen donde lo quiere. Justo encima de él. Parecía que se nos animaba con el Spike. El Dash Attack. Para romper en otro momento. Que buen cancel de Pineda ahí en la plataforma. Para meter un báculo de varias variedad. Muy bien. El DI de Pineda lo mantiene a salvo. Buscando el GIMM ahí con el Powerway aéreo. Y en el Back Row. Justo donde lo quiere. Tal vez el Cossie Frame. Uy. Que buen. Tick stop de Kaizen. Ahora vienen los backers. Se ha ido. Kaizen se le escurre por un lado de la falda. Y termina el trabajo con esa conversión. Bien el trade. Parecía que se nos va a cerrar. Pineda. Y dando la orilla. Muy bien. Ahí está. Dos a dos. En este momento. El juego está para quien sea. Pineda. Pineda. Haciendo nada de ese buen neutral. Pero Kaizen no se queda atrás. Cualquier entrada le está convirtiendo en un follow up. Y le está recompensando por mucho daño. Pineda. Palutena. Buscando el condicionario. Terry. Se nos va. Se nos va desgraciadamente. Y esto está a favor de Pineda. Veamos si lo puede. No puede tomar mucho provecho. O si puede tomar Kaizen. Justo completamente. Ya lo vemos Pineda. Ya tiene el 40% a su favor. 53%. Y ya 65%. Pineda necesita competir. Eso ya. Recibe el backer de Kaizen. Y ahora Kaizen aguantando la invencibilidad de Pineda. Viene el jogging. Aguantando. Uy. Cuidado ahí jugándole con la tacleada encima de la plataforma de Laila. El cancel en la plataforma. Power wave. Por encima de los proyectiles de Palutena. El trade. Ya tiene la especial. Tiene la especial. Uy. Nada de entrar ni tomar el stop. Segundo especial. Pineda empieza a sentir. Aguantando. Tres especiales. A uno entra. Usaré los especiales para salvar a la compañía. Power Geyser. Se nos va. Se fue con ese Power Geyser. Esto está 2 a 1. Y esto huele a reset bracket. Pineda haciendo gala de su capacidad de adaptación. Tratará de darle la vuelta a esto. Y aquí viene Pineda contra Terry. Palutena de Pineda. Terry de Kaizen. Vienen los nerds. 26 por ciento ya. No alcanza a meterle un tercer nerd. Y Terry casi emparejando con su conversión. Y el Power Wave. Tomando una ligera ventaja ya. Palutena dice no. Ahí va mi backer. Ahí va un nerd. Excelente. Pineda. Buscando la condición. Y sí. La presión fue suficiente para que Kaizen equivocara el recovery. Y ahora Pineda está arriba. Con el momento. Con el momento a tope. Kaizen tratando de meter el daño. La mayor cantidad de daño lo antes posible. Para que Palutena siga con el momento. Y no le tome más ventaja. Proyectiles. Uy. Alcanza a darle ese golpe de tu jardín a Palutena. Palutena tratando de regresar. Uy. Equivocando. Y un poco limpio. Esta vez no. Pero está del lado contrario del escenario. No alcanza a irse. Está muy lejos del abrazo. Ahora aguantando los backers de Palutena. Bien el segundo. El trade ahí. Venía Backer contra. Contra Terry. Cuidado. Viene. Tenemos los especiales en la puerta. Power Hazel. Fuera del stage. No. Se nos va con el backer. Aguantando el post-certain. Y. Backer. Backer. Aquí lo tenemos. Uy. Alcanza a arañarlo con ese pedacito de upper de Palutena. Se va con el puñetazo de Terry. Y. Backthrow. Aquí lo tenemos. No. Forward throw. Buscando el backer después de esa acción. Aguantando Terry y los backers. Tratando de sorprender. Tratando de hacer una entrada sorpresiva. Y. Uy. Esquivando todo. Si el D.I. de los dioses le permite vivir unos segundos más. El game de Pineda. Uy. Parecía que con el D.I. le alcanzaba a regresar. Pineda sigue a la cabeza con un stop. Sin embargo Terry ya le sacó 53%. 73%. 81%. Parecía el spike. 91%. Viene el dash attack de Pineda tratando de romper la cantidad de daño. Pero está metiendo. En el hard read con ese down smash. Pineda buscando en la plataforma. Buscando el daño con los multi-hits de Palutena. Está junto al lado derecho del escenario. Terry está recibiendo demasiado daño ya. Palutena. Recibiendo ese puñetazo. 112%. Power wave. Y. Backer de Palutena. Ahí. Explosive Flame. Poniendo a Terry donde le gusta. Justo para unos uppers para más placeres. Terry sigue vivo. Terry busca. El siguiente stop. Tiene el especial ahora. Ya más de 100 de daño. Power Geyser. De cierta manera Pineda buscando. Y se los va con este especial. Alcanza a Palutena. Ese rango fue increíble. Ahí haciendo un poco de bait. Ahí con ese smash. Terry tratando de regresar. Sin embargo es interceptado por Ener. Y se nos va. Pineda muy bien. Tratando de regresar. Dos a dos. Baneando Laila de Carlos. Y aquí vamos una vez más. Dos a dos. Vamos a Smash Rear. Escenario bastante pequeño. Donde el juego es para cualquiera. Vienen los Ners. La condición. Viene Terry ya. Uy. Parece un Error Stock. Un 0 to death. Pineda. Inspirado. Dice no. Ni uno más. Y aquí lo tenemos. Uy. No alcanza a concretar con el forwarder. Ahora sí con el backer. Terry regresando. Desde el inframundo. Y lo logra. Evitando el 0 to death. Ya con 13% ya en Pineda. Agarrañose de la orilla. Buscando. Buscando la entrada. Viene el backer. Todo el día hay de los dioses. Lo logra. Buscando. Ahora Pineda variando. Y ya sabe que tiene el kill. Ahí con el Ners. Fuera del stage. Ahora bien los backers. Lash attack. Mantendo a Terry Raya. Está. Haciendo un muy buen uso del escenario. Vineda con los backers. La comisión. Uy. Se agarra. Ya están los dos personajes. En el stage. Vineda ahora aprovechando para aquí. Terry se mete al escenario. De una manera muy inteligente. Al mismo tiempo. Metiendo daño a Palutena. El especial. Está aquí. Sin embargo Terry. Está. Siendo. Podría ser presa del juggling de Palutena. Vienen los especiales. Podría venir el comeback. Alcanza el teleport. A salvarla de un inminente Power Hazel. Viene el upper. Viene el backer. Buscando Terry. Desesperadamente el stock. Esperando. Viene el forward throw. Y ya se avienta con todo. Buscando el nerf. Terry. El Power Hazel. Es unido contrario. Se lanza otra vez. Ay señor. Qué bien estudiado. Probablemente el siguiente movimiento será diferente. Ya lo veremos. Uy. A nada. Le toca un cabello a la diosa. No fue suficiente para tomar el stock. Casi se lo lleva. Power Hazel. Dos Power Hazel para meter presión. Se lo lleva. Forward throw. No se va. Viene. Viene. Viene la entrada de Kaizen. Kaizen le urge tomar el stock. Necesita tomarlo lo antes posible. Se lo lleva. Se lo lleva. Esto está dos a dos. Y Kaizen buscando la entrada a Palutena. Palutena lo hace. Hace el cross up. Buscando. 168 por ciento. Y todavía respira el Terry. Palutena buscando la lluvia de backers. Uy. Qué buena entrada de Kaizen al escenario. Power Hazel a nada de tocar los cabellos de la diosa. El parrio de destrucción no lo logra. Solamente alcanza a tocar la corte. Y ya. Power Hazel. Backthrow. No lo logra. Y se lo lleva con el especial. Aquí está, señores. 169 por ciento. Y sigue vivo. Y ya no. Palutena. Ahora sí. Tum, 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 tum. Es el último stock. Ya para que esa torre. Ahora sí viene Palutena con el último aliento. Buscando. Evitando el reset. Viene Terry. Buscando. También. El reset. Viene a dicen. No. Ya que se acabe. Se dicen. No. Quiero el reset. Veamos. Casi igualados en porcentaje. No. Más de 10 por ciento. Palutena tomando toda la ventaja. ¿Quiere el game? Y se lo lleva con ese hard read ahí. Qué buena final. Muy buenos juegos de ambos jugadores. Estuvo muy chido. Vaya que se empezaron a adaptar muy, muy bien a las técnicas. Cómo matar, cómo tomar provecho de las debilidades de ambos personajes. Y bueno. Esta fue una final emocionante. Pineda se lleva el campeonato del primer torneo Playfest con LCA aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Tres a dos. Felicidades a Pineda que logra llevarse la victoria. Y Kaisen que nos sorprendió bastante con su Terry el día de hoy. Los dos se ven bastante satisfechos. Aquí los tenemos todavía en la pantalla. Bueno. Están conversando. Pero bueno. Fue hermoso. Y esperemos tener una imagen de Terry para el stream la próxima vez. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por ver estos videos. Seguramente será repetición. Y no se despeguen en el siguiente Weekly de LCA Querétaro. En el venue. Con nuestra anfitriona Cindy. No se lo pierdan la siguiente semana. Muchas gracias por estar con nosotros.